Hola, ¿cómo es? En esta oportunidad nos adentraremos al mundo circense, porque aquí los oficios afloran. Tenemos al icónico payaso, al hombre bala, el mago, en fin. Pero hoy nos elevaremos a la cúspide de la carpa para conocer la vida de un destacado trapecista. Su nombre es Jonathan González, que debutó a los 8 años en el trapecio. Gracias a su habilidad y compromiso, logró realizar el cuádruple salto mortal que lo llevó a presentarse al escenario del Cirque du Soleil. Queremos conocer su oficio y su historia durante su estadía en Temuco. Vamos a ver. Hola, soy Jonathan González, soy cuarta generación de la familia González, soy trapecista y pertenezco a la familia Panamericana. Bienvenido a este mundo. ¡A casi la vida! ¡A la aquí la mañana! ¡Ay! ¡Ay! No! ¡Ay! 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 ¡Mami! ¡Ay! 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 einmal! Yo toda mi vida he estado en el circo. mi debut fue a los ocho años en el trapecio oficial con mayas y bueno, mis padres, mis abuelos también de circo somos una familia de tradición circense por más de 53 años y bueno, mi vida ha sido siempre en el circo desde que tengo uso, razón, desde que nací he estado bajo la carpa de un circo el tema del trapecio, mi papá con mis tíos eran trapecistas cuando ellos iniciaron con el circo, bueno, antes de iniciar con el circo ellos eran artistas entonces en esos años ellos salieron del país a buscar, vamos a decir, nueva experiencia y se fueron a Venezuela haciendo el acto de trapecio, después estuvieron en Perú hicieron una gira por Sudamérica y se fueron haciendo trapecio entonces desde que uno es chiquito y uno es payaso, comienza haciendo payaso después el trampolín y acrobacia siempre uno escucha a los papás, a los tíos y escucha oye, el trapecio, este ejercicio se hace así, se hace así entonces de ahí nació la idea de decir con mis hermanos vamos a ser trapecistas yo quiero ser como mi papá la vida de un trapecista es bonita pero muy sacrificada bueno, primero el físico tiene que estar al 100% y uno psicológicamente también sobre todo cuando ya pasas a dar un paso mayor y te conviertes en un trapecista profesional o sea, ya viene siendo una carrera una carrera súper importante en el mundo porque es y sigue siendo el acto tradicional de mayor éxito que ha dado al circo todo partió acá en Chile estábamos en los ensayos con mis hermanos porque siempre he trabajado con mis hermanos entonces nosotros fuimos a hacer unas temporadas por acá por Sudamérica y nos fue muy bien fuimos al Perú y fuimos haciendo el acto de trapecio y fue uno de los primeros premios que recibimos haciendo trapecio y nos ganamos el Tumín de Oro que le dan a los artistas internacionales ahí fue surgiendo un interés más allá de decir podemos hacer algo más en el trapecio y una gran inspiración bueno para mí un ídolo del trapecio el señor Miguel Vázquez que ha sido uno de los mejores trapecistas de toda la historia él fue el primer hombre en realizar el cuádruple salto mortal el salto más famoso en todo el mundo siempre ha sido el triple tres vueltas en el aire para que entiendan mejor y este señor realizó el cuádruple salto mortal y yo dije bueno, si ya estamos haciendo el triple estamos haciendo otro ejercicio ¿por qué no soñar y decir vamos a realizar un cuádruple salto mortal? en esos tiempos acá en Chile no se veía o sea, lo máximo que se veía era un doble salto mortal dos vueltas en el aire y me puse a ensayar con mi hermano y si se estaba dando primero saqué el cuádruple lo saqué para la res y yo seguía ensayando seguía ensayando me fui con mis hermanos a trabajar a España y me vio un cazatalentos del Cirque y Soleil que es el, vamos a decir hoy en día es la empresa de circo más importante del mundo y me dijeron oye, quieres irte con nosotros y bueno yo toda la vida estando aquí en el circo aprendiendo acá se me dio esta oportunidad y dije sí, voy a aceptar este contrato ya que quiero vivir esa experiencia yo les conté porque fui contratado con otros ejercicios igual con triple con doble doble ejercicios que lleva el trapecio y ellos me preguntan y me dicen qué desierto que tú que tú ya ya has hecho el cuádruple y yo sí, sí, sí lo he hecho de hecho antes de venirme yo lo estaba practicando en ese tiempo tuve que pedir unos videos que tenía unos videos de un amigo me dieron unos me mandaron unos videos de acá de Chile y bueno les mostré a la compañía y la compañía obviamente me hizo firmar un papel en donde yo me hacía responsable de cualquier cosa que pase ya que es un ejercicio muy difícil que una mala caída te puede costar la vida de ahí nació la idea de decir quiero ser el primer chileno en la historia en realizar este salto quiero darme esa meta y bueno me di esa meta y comenzaron los ensayos en el Cirque du Soleil comencé con el cuádruple y comencé a ensayar ensayar fue un trabajo muy muy grande fuerte no te imaginas cuánto cuánto costó pero se logró cuando se logró yo sin saber me había convertido en ese momento en la primera persona en toda la historia de la compañía de Cirque du Soleil en realizar un cuádruple en el trapecio hasta hoy a la fecha está en los libros y bueno y está en la compañía que un chileno realizó el primer cuádruple salto mortal en el circo más grande del mundo y bueno ha sido una de las cosas más hermosas que me ha pasado en la vida estuve ya he estado en dos en dos producciones importantes de la compañía estuve en Orlando Florida en la Nuba Cirque du Soleil que está en uno de los parques de Disney y también en Las Vegas Nevada en el show Mister y bueno qué te puedo decir una experiencia maravillosa una experiencia única que te da que tú dices bueno valió la pena todo el sacrificio valió la pena todo el ensayo el esfuerzo bueno los momentos que uno pasa que está lejos de tu familia y bueno en la pista a uno se le olvida en el aire volando también se te olvidan todas esas cosas y uno dice no valió la pena ser trapecista apenas me levanto primero doy gracias a Dios por un día más y soy bien creyente en la Virgen en la Virgen de la Tirana entonces todos los días le agradezco a ellos antes de comenzar mi día obviamente mi café entregar los boletos mandar los vehículos a la propaganda y ahí ya comienza mi día ahora quiero invitarlos a algo tradicional del circo que es la propaganda le llamamos acá que es cuando sale la camioneta con el parlante pasen a ver el circo o sea que ahí vamos a ir por la ciudad a invitar al público para que asista al show más sano que queda en el mundo la magia del circo continúa el éxito del circo latino más famoso del mundo panamericano el gran show presentando el trampolín americano esta es una de las partes favoritas que tengo porque uno se desconecta un poco de de la rutina diario que uno tiene en el circo la verdad salir en cada ciudad es algo especial porque uno conoce las partes vamos a decir las partes más bonitas de la ciudad y también la gente cuando uno pasa con el con el parlante del circo uno se da cuenta que la gente comienza desde ya vivir una una magia porque el niño le dice al papá papá mira está pasando está pasando el circo el papá le dice no mira está pasando el auto promocionando el circo y te voy a llevar a conocer el circo entonces cuando tú ves a esa persona que tú pasaste o sea con el parlante le avisaste y los ves llegar después con su carro o con su familia es algo especial porque tú dices yo tuve la oportunidad de avisarle a ese niño que el circo está aquí en la ciudad o sea es algo bonito esta es una de mis partes favoritas porque mi papá me traía de pequeño me traía hacer la propaganda acá hay un palante este tapado uno está todo el día aquí en el circo haciendo haciendo algo el circo siempre siempre va va a ver una cosa para hacer no solamente hacer la actuación y ya se termina tu día mira después que uno uno hace su obra de propaganda ya ya toca llegar al horario de ensayo que aproximadamente si ya son las dos siempre a las a las dos y media ya tenemos que estar listos para ensayar entonces uno termina esto y de una le vamos con el ensayo entonces ahora vamos vamos regresando al circo para para organizar el ensayo que se hace a diario a colocar en los brazos estar volando a lo más alto de la carpa uno lo disfruta ya primero te da mucho miedo o sea te da vértigo la altura y todo pero con los años te va gustando gustando y al final uno disfruta cuando estás volando a lo más alto de la carpa es algo maravilloso para ser un trapecista obviamente uno debe tener una buena alimentación un estado físico como cualquier atleta como un futbolista vamos a decir cualquier tipo de atleta es lo mismo el trapecio es muy físico y como te decía es muy mental también hay que estar bien psicológicamente ya que el trapecio estás trabajando según la carpa puedes trabajar a 12 metros a 15 metros yo he logrado trabajar hasta 20 metros de altura en donde la concentración tiene que estar al máximo un momento que estás en la plataforma ya que un descuido una vamos a decir una distracción te puede costar te puede pasar la cuenta los trapecios siempre tienen que tener práctica es uno de los números que tiene que estar siempre en ensayo siempre tiene que estar tanto el catcher que es el catcher para ahora el que te agarra tanto como los volantes tienen que estar en actividad en todo momento porque siempre cambian los climas por ejemplo acá en Temuco es súper húmedo también mucho frío entonces hay que acostumbrarse al clima a veces la altura no ha tocado trabajar en calama que donde es más alto entonces también afecta para un trapecista regularmente lo que es ensayo en el trapecio es nosotros le llamamos técnica otros le llaman limpieza para los ejercicios porque en el trapecio existen diferentes estilos de volar son diferentes estilos de volar hay personas que vuelan con las piernas encogidas hay otros que vuelan con las piernas estiradas hay otros que vuelan más con línea entonces ahí es donde se trabaja la elasticidad se trabaja las puntas como lo hacen los bailarines hay diferentes estilos de trapecista y aquí en el ensayo es donde se les saca el máximo potencial al trapecista aquí estamos trabajando con trapecistas muy jóvenes que comienzan desde los 12 años que es uno de mis sobrinos también están mis hermanos hasta los 20 años son todos muy jóvenes todo eso se hace aquí en los ensayos porque a la hora es la función como hay más público es otro tipo la presión ensayar es una cosa hacerlo con público es algo totalmente diferente la carrera del trapecista es muy parecida a la del futbolista el trapecista pasa por edades donde está su momento full que es de los 15 a los 25 años que están pero al 100% si Dios lo acompaña y tienen buenos sus brazos porque lo que juegan siempre son los hombros de los trapecistas por tanto desgaste si tú te cuidas y tienes un buen estado físico puedes estar haciéndolo hasta los 50 años por eso es que es importante en el circo hacer cosas aparte del trapecio o sea la misma publicidad la puerta hay otros que se dedican a ser animadores yo ahora estoy haciendo de animador le animo a mi a mi hermano las rutinas porque en algún momento voy a tener que bajarme del trapecio quiero invitar a todo el público a que vivan la magia del circo donde se vive con mucha pasión con mucha adrenalina y la verdad que todos los artistas que tenemos acá en el Panamericano se la juegan siempre al 100% le trabajan con mucha pasión al público así que los invito a ver el gran show del circo latino más famoso del mundo el Panamericano a la magia a la magia a la magia a la magia del circo latino del mundo la del número azul sí donde está ahí vengan a las hermosas ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¡Nos tú no lo quieres llegar a él! ¡Fuera de aquí! Para mí, maravilloso vivir este papel de lo que ustedes vieron hoy es algo que me llena, es algo que me hace feliz. También los trapecios, que es mi pasión, como te dije, pero el circo es mi vida. ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! Hablando como trapecista, estar en el aire para uno es una sensación única y que te llena el alma. Para el que es trapecista de corazón como lo soy yo, cada vez que veo a mis hermanos volar o estoy yo en el aire es algo que realmente digo, mi vida, Dios me mandó a este mundo para ser trapecista, para volar, porque eso es lo que me llena de felicidad y me da el día a día. O sea, eso es lo que te puedo decir. Lo que la gente no ve, vamos a decir, detrás del telón, es a veces el sacrificio que hay detrás. Porque hay una carrera muy larga. Nosotros comenzamos, nosotros los artistas de circo, comenzamos desde muy pequeños a realizar nuestras actividades. Entonces hay un desgaste que el público no lo sabe. Hay desgaste de hombro, desgaste, vamos a decir, de todo el cuerpo, que el público no lo sabe. Solamente ve lo bonito, pero no sabe que a veces hay artistas que salen llorando después de realizar un acto por dolor. El payaso vive de hacer reír al público y hay veces que el artista sí también es como una persona común y corriente, tiene problemas, a veces un familiar o a veces una pareja o un hijo y eso no lo ve la gente. Ves que el payaso sale feliz, ves que entretiene al público y que todo está bien. O sea, por eso es que el circo, nosotros siempre lo hacemos como algo mágico. Decimos que es algo mágico porque se nos olvida todo. ¿Cómo estás, Pedro? Vamos. Vamos. Atrás, Pedro. Bueno, ahora vieron un poquito la pambalina de mi vida más que todo porque esto es a diario. A diario uno cuando tiene un circo de, vamos a decir, de esta magnitud que ya a través de los años da un paso mayor como el que vieron ustedes hoy. Es una responsabilidad para mí muy grande ya que llevamos enfrente un circo que tiene más de, como te dije, más de 53 años de historia. Y nosotros, como jóvenes, tenemos la responsabilidad de tratar de dar lo mejor de uno para el público. Entonces, la preocupación mía, que yo he estado en el extranjero harto año, es tratar de traspasar eso acá a los circos chilenos. Uno de mis primeros deseos es que este circo, el Panamericano, llegue a ser uno de los más importantes del mundo. Creo que vamos bien encaminados. Y lo otro, como trapecista, creo que me falta hacer una gira, una gira más, una gira mundial, nuevamente con la compañía de Cirque y Soleil. Estamos en conversaciones de hacer una gira por Asia y ahí ya vamos a ver si llegamos a firmar ese nuevo contrato, ya que todavía sigo bajo contrato con la compañía de Cirque y Soleil. Y por tema de la pandemia, tuve que venirme para acá y sacar la producción junto a mi hermano, la producción Panamericano. Pero yo creo que se vendría eso a futuro. Con eso ya me retiraría, ya me vendría de lleno para mi circo, con todos los conocimientos, más que todo de haber vivido una gira mundial con la compañía. Y tratar de todo lo aprendido, de reflejarlo acá en nuestro show, en nuestro circo y de que seguir avanzando y aprendiendo, porque el circo no tiene límites. Yo me veo, no tanto, hasta los 50 no creo, pero sí me gustaría volar bastante, lo que Dios me permita. Actualmente Jonathan se encuentra entrenando a nuevos artistas para que vuelen por los aires y seguir deslumbrando a las niñas y niños que visiten el circo. Él, por supuesto, tiene planes de realizar una última gira a nivel mundial, representando nuestra bandera chilena y demostrando que este oficio continuará. Que estén todos muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias por ver el video!